La Plaza del Rey sonó ayer a ritmo de paso doble para conmemorar el 50 aniversario del monumento al Maestro Álvarez. Se cumplían las bodas de oro desde que se inauguró el monumento al Maestro Álvarez Alonso en la Plaza del Rey. La encargada de ponerle música a esta efeméride fue la Banda de Música de Infantería de Marina. Numerosos ciudadanos se congregaban ayer en la plaza para disfrutar del homenaje y escuchar las diferentes piezas compuestas en Cartagena. El colofón del acto vino de la música de una de las composiciones del Maestro Álvarez más esperadas en la audición. La Banda de Música del Tercio de Levante, ligada a la historia de la ciudad desde el siglo XIX, interpretó el famoso paso doble Suspiros de España, obra que fue estrenada oficialmente con motivo de la festividad del Corpus en 1902. Según se cuenta, el maestro Álvarez, al finalizar uno de sus conciertos, se quedó mirando una confitura típica de la época en Cartagena que se llamaba Suspiros y decidió ponerle ese nombre al paso doble. La Banda de Música del Tercio de Levante, La Banda de Música del Tercio de Levante,